La comuna capitalina para este año el plan invierno contempla recolectar al alrededor de 796 toneladas de basura con una inversión de más de 60 millones de córdoas que se implementan anualmente, expresó experto en temas de municipalidad. La verdad es que lamentablemente la población siempre tira la basura, no la deposita, pero para eso está el plan de limpieza de la alcaldía de Managua en estos momentos trabajando y activando el plan invierno con esa inversión de más de 60 millones de córdoas que salen obviamente de la misma bolsa del contribuyente, unos que depositan la basura y otros que los tiran. En estos momentos hay 27 cauces revestidos que representan más de 60.55 kilómetros en plan revestimiento, en plan limpieza y así avanza en este 2023 el plan de invierno. Nosotros como ciudadanos responsables aún, porque fuimos los que aprobamos este presupuesto para el 2023, seguimos dándole seguimiento a todos estos procesos porque es una responsabilidad ciudadana que nos permite conocer hasta dónde va el avance y el progreso con los recursos de los Managua. Hay un plan de concientización, pero ese plan de concientización según el presupuesto cuesta 20 millones de córdoas, se da anualmente 20 millones de córdoas para concientizar a la población que no tire la basura, pero adicional a esos 60 millones de córdoas que se invierte para el revestimiento y la limpieza de los cauces, que es lo que te quiero decir, que si sumamos esos 60 millones más 20 millones, tenemos 80 millones disponibles más para que el drenaje pluvial de Managua avance y progrese. Pero la cultura y la educación de tirar la basura siempre va a ser el pegón de todos los años en los presupuestos municipales. Asimismo destacó la importancia que la comuna capitalina siga aplicando multas a personas que tiran basuras en las calles y botaderos ilegales. La aplicación de multas es importante porque requiere y obliga al ciudadano inconsciente a que tome conciencia, porque no solo va a tomar conciencia, sino que va a sacar recursos que no tenía contemplado de una multa para no volver a hacer, no volver a cometer el delito, porque en realidad es un delito tirar la basura en cualquier lugar. Creo que las multas son justas y necesarias para que el ciudadano consciente guíe al inconsciente a la conciencia. Noticias 12, Darlene Tellez.